Hola gente de Versudos, ¿cómo están? Espero que estés súper súper bien Hoy vamos a hablar de algo distinto, no les voy a hablar de una película, les voy a hablar de un canal Y este canal es Dad Poppy I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy Y hoy tengo demasiadas ganas de hablar de Dad Poppy Quiero que sea algo tranquilo, no voy a hablar como súper así Tipo Dad Poppy nació en... no, no Porque más en modo tipo... comentar algo y de... me gusta esta persona y simplemente comentarlo Y les quiero contar, estoy súper obsesionada con Dad Poppy Ustedes tal vez no la conozcan o tal vez sí porque en un momento fue el boom O sea, todos estaban obses con eso y yo como llego siempre años tarde a todo me enteré recién este año O sea, conozcan, Dad Poppy es una chica que es bella, es bellísima Es tipo una piba ruguesita, muy flaquita, que hace videos bastante creepy en internet Habrá como si fuese un fucking robot Tiene mensajes súper subliminales y súper iluminatis y súper todo Yo me obsesiono mucho con las cosas que me gustan mucho O sea, es como que me gusta mucho algo y necesito ver muchas cosas de eso Pero con Dad Poppy me pasó a un nivel bastante extremo No podía parar de ver todos sus videos Como de que no tienen ningún tipo de sentido Hay videos donde habla con una planta, le hace preguntas ¿Qué piensas? ¿Hillary Clinton o Donald Trump? Es una buena pregunta Yo supongo que yo voto por cualquiera candidata es gay Creo que ambos son gay Pero tiene como... o sea, te hace parecer que como que es un robot Que simplemente dice cosas como sin sentido programadas Hubo muchas teorías atrás de ella Como que es un robot, está hecha por los iluminatis Que está dando banda de mensajes subliminales Últimamente me estoy como... estoy pensando Es como que... Yo re... como dije en el video de Jim Carrey Yo creo un montón en las teorías conspirativas O sea, posta chicos Yo soy la chica de teorías conspirativas Me encantan Pero ¿Qué pienso de Dad Poppy? Siento que no tiene nada que ver con los iluminatis En un momento sí lo pensaba Y de hecho se estaban viendo tantos videos Y yo estaba sintiendo como... Esto me está lavando el cerebro Porque o sea, ¿por qué es tan adictivo? Porque quiero ver y ver y ver y ver y ver No hay algo en los videos Ella en entrevistas Que no hay... no da demasiadas entrevistas Dice... Ellos me dijeron que diga tal cosa O ellos me peinan Ellos me trajeron acá Ah... Eh... ¿Quién se levantó hoy? ¿Cómo empezó tu día? ¿Cómo empezó tu día? Primero me dijeron que se sienten ¿They? Y luego se sienten mi cabello Ok ¿Quién es «they»? «They» que te sienten en la mañana ¿Quién? Solo dijiste «they» Se levantan y te alimentan Y te sienten 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 No Pero me dijeron que ir Ok Las entrevistas Que da Es como Poppy No es como la chica O sea La actriz Lo que yo pienso personalmente Es que no tiene nada que ver Con los Illuminatis ¿Por qué? A ver Cuando el tiempo Cada vez todo se hizo más Oscuro y hardcore ¿Por qué pienso que es esto? Internet es Como Un agujero negro De cosas hermosas Lo quiero definir así Pero en ese agujero negro Puede caer algo Y puede pasar lo que sea La gente posta Flashea muchas cosas La gente como yo Que ama las teorías conspirativas Ve esto y dice Ah, es de los Illuminatis Es esto, es lo otro Es esto Entonces yo siento Que Poppy Y Titanic Sinclair Que es el director De todo esto Dijeron Ok A ver Esto funciona Claramente A la gente le gusta A la gente le gustan Las teorías conspirativas Demone lo que la gente quiere Es así de simple ¿Por qué pienso que no es Illuminati? Porque es muy obvio O sea A ver En los primeros videos no De nuevo Pero en estos videos Pone triángulos De hecho En uno de sus videos musicales Porque ella también hace música Ella está así Con unos dedos arriba Y unos dedos abajo Como una cosa satánica Creo que una imagen satánica Aparece el diablo Entonces es como que O sea Si alguien es Illuminati No lo hace tan obvio Creo que Es como una parodia Como que O sea Yo me lo imagino Ella cagándose de risa Diciendo Aja Estos pelotudos Flashean Que luego Illuminati Pongamos más cosas Pongamos más cosas Illuminati Y si sus canciones Son como O sea Si parece que tiene Mensajes subliminales Pero tal vez no Tal vez solo nuestro inconsciente Que quiere que eso pase Y por el otro lado La última canción que sacó Que es súper pegadiza Y estoy súper obce Con esa canción Habla de cosas ambientales Realmente es eso Lo que pienso Chicos Así que No sé ¿Ustedes vieron Tag Poppy? Díganme en los comentarios Que piensan al respecto La verdad es que Yo estoy muy obsesionada Y creo que voy a seguir Muy obsesionada Con ella Así que Eso es todo por hoy Nos vemos la próxima Adiós